esta dama que tengo a mi lado tiene una postura no muy complaciente de cara al desembolso de los fondos del 30 por ciento de las AFP y ella va a tratar de convencernos de porque esa no es la mejor opción ojo que ya yo anticipé que mi postura en esta ocasión coincide con la de todo aquel que dice que sí que eso hay que entregarlo ley me ley milora por cierto que es asesora independiente en este tema de manejo de fondos de pensiones porque si en otros países de américa latina como es el caso de chile que ya han pasado de tres desembolsos no porque en república dominicana no gracias a neudy por la invitación saludando aquí a tu público mira el tema de los fondos de pensiones de república dominicana responde a una naturaleza muy distinta al modelo que tienen en chile si bien tenemos un régimen de capitalización individual las inversiones de los fondos de pensiones en chile no estaban colocadas al 100 por ciento en mercado local sino que tenían casi un 50 por ciento de esos fondos colocados en el extranjero por lo que la inflación que se puede generar con ese circulante que se aprobó en ese país no sería el no sería el mismo impacto que tendremos nosotros que tenemos prácticamente el 70 por ciento de los fondos en instrumentos locales detente ahí tú me estás diciendo a mí y a la audiencia de impolíticamente correcto que la razón por la cual no se puede hacer ese desembolso es por el hecho de que quienes administraron o administran esos fondos a nivel local al no hacer una colocación de los mismos en el mercado extranjero donde quizás tenían o pudiesen tener una mayor rentabilidad y deciden colocarlo a nivel local ojo la mayoría en el gobierno es específicamente por esa razón entonces tú me estás diciendo a mí que es por una falta de visión no 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 bueno de hecho lo que pasa que recuerda que los fondos de pensiones se invierten donde establecen las normas la ley 8701 dice claramente cuáles son los instrumentos donde pueden colocarse los fondos de pensiones y no prevía que se colocara en el extranjero pero no se han aprobado no está aprobada la aprobación de inversión en el extranjero a eso le sumas que independientemente de la importancia que tiene el desarrollo de capitales en nuestro país y como una estampida de más de 200 mil millones de pesos quizás tú tienes un conocimiento de economía estoy segura de que sí porque una persona que maneja temas políticamente correctos e incorrectos debe estar altamente informado sobre cómo se mueve cómo se desarrolla y cómo se estabilizan los las variables macroeconómicas una estampida de dinero de esa cantidad de dinero cuáles serían los impactos que tendríamos nosotros pero al margen de la parte económica a nivel de desarrollo nacional que para mí es altamente preocupante porque ahí arrastrarías no solamente aquellos a quien tú podrías devolverle el 30% que se encuentran laborando o a quien está cotizando el sistema sino que tú también acarrearías con el impacto negativo en las personas que no están cotizando cuál es el impacto negativo dime inflación alza de precios muchísimas cosas pero espera espera hablando de economía yo no lo vería como una estampida porque 200 mil millones de pesos que se colocan en las manos de la gente son 200 mil millones de pesos que van a activar la economía nacional pero la economía se está activando con dinero que se está generando a partir incluso de movimientos estatales y con préstamos y con préstamos evidentemente evidentemente pero vuelvo y te repito pero el estado es que está orquestando y está organizando dónde colocar esos fondos justamente para garantizar esos préstamos que se tomaron para garantizar desarrollo y productividad y lograr generar mayores empleos si tú te fijas desde el año pasado en marzo al inicio de la pandemia teníamos un millón 800 mil cotizantes a agosto 2021 ya tenemos un millón 700 un millón 800 mil 870 mil afiliados cotizando nuevamente el sistema de seguridad social o sea que trabajadores que se quedaron sin empleo durante la pandemia estamos viendo sus puestos de trabajo o se han generado nuevos empleos supón supón que tú o que quienes tienen tu postura han convencido a quienes no pero una pregunta que me hago por qué digamos esta renuencia por parte de quienes manejan estos fondos a buscar mecanismos que puedan servir de contrapeso porque aquí estoy viendo que se trata de no no se puede hacer el desembolso y ya lo que pasa es que el marco jurídico que tenemos no admite entrega de dinero en efectivo no 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 escucha yo no estoy hablando de entrega de dinero no pero el vuelvo y te repito lo que pasa es que no hay una negativa per se claro que la existe por el marco normativo que tenemos en el sistema de pensiones porque si tú me dices a mí no a secas yo entiendo ya que tú no tienes en términos humanos el más mínimo interés en que se ejecuta un plan b ellos no han dicho ellos no han dicho mira no se puede hacer eso pero entendemos que un mecanismo que pudiese ayudar o contribuir socialmente es este ellos no han hecho ese ejercicio claro que sí porque de hecho cuando se habla justamente de esas propuestas de entregar el 30 por ciento o de modificar la ley 8701 para que volvamos al régimen de reparto lo que se dice con mucha claridad es tenemos un sistema que no es perfecto es un sistema que amerita de inmediato que logremos mejorarlo y que logremos perfeccionarlo como lo bien lo dice la propia ley 8701 tú tienes un sistema de seguridad social que crece que se desarrolla progresiva y constantemente y eso implica que ahora mismo en este escenario que nos encontramos donde yo no sé si tú tuviste al pendiente que se revivió el pacto social con los sectores tanto gobierno empleadores trabajadores y la sociedad civil a los sectores de salud etcétera etcétera pues estamos logrando nuevamente sentarnos una mesa de discusión donde las propuestas tienen que ventilarse para lograr justamente mejoras que garanticen que las personas no se sientan obligadas a demandar del único que en muchos casos la persona a veces nada más tienen el ahorro de la cuenta de capitalización individual el único que tiene de hecho para llegar a su vejez porque lo que te iba a decir ahorita el tema de la macroeconomía es un tema de alto impacto porque como yo te decía va a arrastrar tanto al afiliado que retire su dinero como aquel que no esté cotizando pero va a reducir su a poco su saldo acumulado y va a hacer que esa persona no tenga una mejor pensión llegada a la edad de retiro o sea lo va a impactar negativamente cuál es el cuál es el porcentaje del sueldo de una persona que con el que va a terminar recibiendo mensualmente una pensión me parece que es un 23 por ciento no mira hay unos cálculos cerrados de hecho las personas que andan vociferando lo del tema de la tasa de reemplazo del 22 25 por ciento no toman en consideración variables como la siguiente por ejemplo tenemos que más del 60 por ciento de los afiliados cotizantes actualmente cotizan por un salario por tres salarios mínimos nacionales le hace entre 11 mil 500 pesos y 27 mil pesos esa persona cuando se retire si trabaja y cotiza y acumula dinero en su cuenta capitalización individual va a tener una tasa de reemplazo promedio del 48 50 por ciento hay quienes lo discuten y dicen que no pero lo que pasa es que la ley te dice claramente que tú no puedes recibir una pensión que no sea igual o superior al salario mínimo más bajo igual o superior al salario mínimo legal más bajo que son los 11 mil 500 pesos ahora espera que se van a retirar hasta con el 100 por ciento del salario que está recibiendo aclara eso espérate claro si el salario mínimo más bajo es 11 mil y pico de pesos yo te pregunto a ti ahora cuál es el 48 por ciento con el cual esa persona va a terminar cotizando su pensión de los 11 mil 500 pesos o el de los 27 aclarame eso tú tienes que sacar el balance justamente la diferencia entre el salario último que esa persona reportó que es lo que se llama la tasa de reemplazo y el porcentaje la tasa de reemplazo es el porcentaje del salario último que tenías que vas a recibir como pensión una persona lo cual significa vamos a darle que una persona con 26 mil pesos entonces va a recibir una pensión probablemente de algunos 15 mil pesos 17 mil pesos que va a representar 48 50 53 por ciento de su salario lisa y llanamente eso pero hay personas que van a recibir 100 por ciento porque no te pueden pagar una pensión que no sea igual o superior al salario mínimo legal más bajo y tenemos personas que cotizan por 10 mil por 9 mil por 11 mil por 12 mil entonces hay personas grandes mucha gente pues te dije más del 60 cotizan entre 1 y 3 salario mínimo nacional van a recibir una pensión igual o superior a los 11 mil 500 pesos en el caso capitalización individual también es importante que la gente entienda lo siguiente mientras más acumulas mejor pensión tienes y el sistema te permite hacer aportes voluntarios o sea que si tú estás en disposición a decirle a tu empleador mira 100 pesos 200 pesos todos los meses ponme de más eso va a impactar tu acumulación y va a mejorar tu tasa de reemplazo de cada edad de retiro hablemos de las satanizadas ganancias exuberantes de quienes manejan esos fondos de pensiones como como se da eso cuál es el criterio que se utiliza porque todos los años las AFP reportan rentabilidad que ascienden a cientos de miles o cientos cientos de millones de pesos más bien ese dinero la gente debe verlo como que bueno hay una junta directiva y se reportaron 500 millones esos tajalanes se repartieron cada uno 50 millones de pesos este año cómo es el asunto no no funciona así porque de hecho en primer orden tú tienes que tener claro que una empresa que se dedique a ser administradora de fondos de pensión lo único que hace es administrar los fondos de los afiliados del sistema dominicano seguridad social de los afiliados que tengan su cartera donde va la rentabilidad entonces esa rentabilidad va a tu cuenta de hecho en la relación que se ha realizado última o sea el último cálculo que se hizo es que por cada peso o sea por por cada peso que gana la AFP que el afiliado gana 13 si revisas tu estado de cuenta te podrás dar cuenta tú me dijiste que tú cotizas cuando estamos fuera del aire lo cual me llenó mucho tengo uno un chelito ahí bueno bueno ese dinero si tú te fijas en tu estado de cuenta podrás observar que de lo que tú y tu empleador han aportado tú tienes un 45 o 50% generado por la rentabilidad de las inversiones que han realizado la AFP contigo ese 50% que tú tienes no lo ha ganado la AFP como empresa y de hecho la AFP también tiene que tener una cuenta que se llama cuenta de garantía de rentabilidad mínima porque ellas tienen un porcentaje de rentabilidad que tienen que reportar en función de las inversiones y si no lo reportan tienen que pagarlo con su propio dinero o sea que además del respaldo del estado que es el garante del sistema de pensiones porque recordemos que las pensiones el derecho a una pensión es un derecho humano un derecho constitucional si no nos quejamos de eso no lo que pasa es que nos empoderamos de que eso es lo que nosotros tenemos que tener nos recostamos un poco nos amparamos en esa lo que nos quejamos es de la triangulación que hay pero es que no podemos ver yo entiendo tú estás consciente tú estás consciente de que esa supuesta rentabilidad que es con la que a su vez se garantiza la pensión en cuestión sale del bolsillo de los trabajadores porque ese dinero en su casi totalidad se le ha prestado al estado y el estado le paga esa rentabilidad a las AFP con los impuestos que nos cobran a nosotros tú estás consciente de ese círculo yo no sé si llamarle virtuoso o pernicioso y tú te has puesto a pensar también en el desarrollo productivo infraestructura salud turismo energía has pensado en eso también desarrollo de nuestro mercado de valores porque tú que eres un inversionista en el mercado de valores a través de tu AFP tú eres un protagonista del desarrollo nacional que nosotros tenemos con el único prácticamente la única fuente de ahorro nacional que son los fondos de pensiones pero nadie toca ese punto por ejemplo tú estás tocando una parte que podríamos debatir y yo como tú lo planteaste la audiencia lo que va a decir bueno pero es que están abusando de mí y la realidad no es esa todos los sistemas contributivos obligan a que los afiliados con capacidad de contribuir asoman una cuota de responsabilidad para anunciarse su pago de pensiones sean sistemas de capitalización individual sean sistemas de reparto todos y todos los que trabajamos de hecho también pagamos muchos impuestos muchos impuestos te refieres a la gente que tiene empresas a todo el mundo porque tú como trabajador a ti no te da cuenta yo cada vez que a mí me entra mi dinero yo yo mira una lágrima así cuando llega después entonces el cierre del año fiscal también me toca contribuir como empleador y como trabajador tú haces tu aporte también para garantizar tu pensión de hecho yo quiero que tú sepas que república dominicana somos uno de los países que el trabajador aporta menos para su fondo de pensiones porque tú aportas un 2.87 de tu salario hasta un top los demás países tienen aportaciones que superan la media de los 18 14 20 23 35 por ciento de su salario y en la gran mayoría el trabajador aporta la mayor parte de eso de ese porcentaje que tienen que descontarle de su salario la y me que pudiese ocurrir en república dominicana según tu criterio a nivel económico si al final del día se desembolsa ese 30 por ciento te lo dije al principio inflación alza de precios alza de las tasas de los préstamos recordemos también que el tema de tener ese ahorro nacional ha garantizado estabilidad en las tasas de préstamos las tasas fáciles o sea que tendríamos un escenario un poco tú te acuerdas el 2004 2003 2004 sí sí claro un escenario similar a ese pero y para colmo tendríamos entonces una generación para el estado de un pasivo previsional así se llama que sería una deuda que el estado sin quererlo se generaría porque todos esos que sacaron su 30 por ciento cuando lleguen a la edad de retiro y no tengan saldos o no tengan cuentas o no tengan ahorros previsionales el estado también va a tener que pagarle su pensión pero ley me y pudiera ser un 20 pudiera ser un 15 porque a mí lo que me da mala espina es que ese sector se ha cerrado a banda esa gente no quiere negociación esa gente no quiere y me parece una oye oye me parece una actitud digamos hasta antisocial por qué razón porque ellos están administrando nuestros fondos o nuestro dinero pero te voy a poner que ganen que ganen con eso ok eso no está mal pero pregunta si cuando yo te comentaba ahorita cuánto aportamos tu empleador que aporta el 70 por ciento de ese ahorro que tú tienes en esa cuenta que ahora los los que andan abogando por la devolución del 30 por ciento por el pago del desembolso de ese 30 por ciento de sus ahorros previsionales ese empleador que te acompañó en la aportación te dice tú sabes que yo te aporte ese dinero porque la ley 8701 dice que yo te voy que tú vas a tener garantizada una pensión cuando llegue la edad de retiro cuando cumpla las condiciones para recibir cualquiera de los otros beneficios que establece la ley tú sabes que desde 30 yo quiero mi 70 porque yo creo que te lo puse para algo en específico y tú estás rompiendo con la cadena del fin y el propósito de esos fondos y de hecho el mismo tribunal constitucional yo no sé si tú habito esa sentencia del año 2013 dijo claramente que la vocación de ese aporte es garantizar una pensión y tenemos que empoderarnos de eso porque cuando tú llegas a la edad de retiro ya las cosas han cambiado a neones ya no como antes que los papás tuvo con tu papá trabaja con tu papá y tú podías con muchas cosas porque teníamos otro esquema de vida que nos permitía a nosotros con cierta holgura hacer arreglos o vamos a decir que acomodar a todo el mundo pero ya tenemos otro esquema de vida donde nuestros hijos se van de la casa donde nuestros hijos desde muy jóvenes salen estudiar fuera se quedan viviendo fuera donde tienen vidas muy independientes ok tú lo que estás planteando estás planteando de que esa pensión no tiene ni siquiera de dónde acogerte o sea no vas a tener ni siquiera ese ahorro que te acompañe que te vaya a respaldar pero tú tú eres consciente de que en un país donde y te lo digo con conocimiento de causa donde el alquiler de una vivienda decente está por encima ya de los 15 mil pesos es muy posible que eso no baje en donde el costo de la canasta de aquí al 2030 o 33 cuando se comiencen a entregar esa canasta básica va a costar mucho más entonces yo no sé porque eso que tú dices me parece genial pero estás chocando contra la realidad de los números en el futuro esa pensión no va a cubrir con todo eso pero ningún ni los salarios ahora mismo lo hacen porque es uno de los problemas mayores que va a ser pero qué va a ser la que va a ser lo que pasa es que nosotros tenemos un problema desde el mercado laboral pero eso no te lo puede resolver sistema de pensiones pero qué va a ser la gente la gente los viejitos van a agarrar de manera mancomunada 3 4 van a juntar sus pensiones van a alquilar una casa y van a hacer una compra también una compra entre todos para poder susistir eso es lo que porque la pensión individual no les va a dar oye yo soy una bandera pero que ninguna pensión es el 100% lo que tú percibes como salario vuelve te repito nosotros tenemos un problema de base de raíz y es el mercado de trabajo porque yo te acabo de decir cuál cuánto es la mayoría de los cotizantes que salario perciben entre 1 y 3 salarios mínimos nacionales o sea también tenemos que apostar a una mejora del mercado laboral y en el acompañamiento de esa mejora del mercado laboral pues lograr también hacer mejoras en nuestro sistema de pensiones que implican lamentablemente revisión de variables que mejoren ese montón de pensión que tú vas a tener una última pregunta hay diputados como es el caso de pedro botello que enérgicamente está defendiendo esto hay figuras públicas que se han sumado yo debo decir que me siento un poco incómodo coincidiendo con botello pero amén porque somos personalidades muy disímiles pero que tú percibes en el reclamo de políticos y figuras públicas percibes alguna una preocupación genuinamente humana o te huele que hay un poco de politiquería no me gustaría juzgarlo me voy a abstener de darte una opinión muy personal que tengo pienso espero que ojalá que sea de verdad con un sentir humano que lo estén haciendo que haya sensibilidad en lo que buscan pero la realidad es que yo entiendo que uno tiene que elegir mejor sus líderes y también los seguidores que están detrás de esas proclamas que son de las cosas que a mí también me preocupa muchísimo son personas que ni siquiera están afiliadas al sistema de pensiones no han cotizado nunca entonces yo me pregunto botello nunca ha cotizado botello nunca ha cotizado no lo creo y de hecho ahora mismo está afiliado al plan del impresconto porque él es un congresista como corresponde por ley su ley 38505 entonces debería cotizar normal en las mismas afp que nosotros deberíamos generar un esquema de igualdad entiendo yo que sí digo yo también comprendo que hay condiciones y hay labores y hay profesiones y hay funciones que te exigen ciertos vamos a decir reconocimientos pero yo lo que entiendo es que si usted va a hacer eso la consigna usted tiene que encontrar gente que de verdad te cotizando que es donde yo me preocupo tú te imaginas que digan que aprueben el 30 y las afp se llenen de gente que nunca ha cotizado que hay que darle su 30 que sería ese estallido social en ese momento cuál sería la parte más débil en la argumentación de pedro botello él no tiene fundamento ni siquiera explica con claridad que lo que quiere él dice que te entreguen el 30% pero ya estamos viendo como yo te decía que tenemos más de 100 mil trabajadores que se han devuelto sus puestos de trabajo por encima de la media del 1.8 que teníamos en marzo 2020 o sea la ausencia de empleo ya no es una causal porque ya estamos gracias a dios saliendo de la pandemia pero que delata en ti según tu criterio que pedro botello en su discurso no pase más allá de denle el 30% a la gente tú lo has escuchado diciendo yo quiero por lo menos tengo detrás una propuesta adicional tengo eso va a garantizar que va a garantizarle a la gente más que le entreguen ese 30% hay personas que tienen acumuladas cuentas bajitísimas cuando tú le decías tú una cuenta 20 mil pesos le sacan 9 mil la dejaste en 11 mil pesos que vas a hacer que va a ser de esa persona más adelante porque eso va o sea tú estás seleccionando al trabajador de manera directa y el acompañamiento de la proclama no viene con ni siquiera con una propuesta de devolución o de una reintegración vamos a reintegrar ese 30 que tú sacaste ok te voy a entregar el 30 y luego de ahí tú vas en equitiempo tienes que reembolsar ese 30% para que tú puedas seguir teniendo la pensión el monto de la pensión que vas a recibir antes de retirar el 30 él no ha propuesto nada de eso no hay un no hay una condicionante detrás que te entreguen el 30 y ya y punto sin nada tú te empleado tú no te empleado nada vamos a devolverte el 30 porque si le vamos a llevarte a radio a donde se cae el show para que junto con el equipo edwin cruz mario herrera gabriel cordero podamos seguir debatiendo este tema pero de pronto veo algo en las afp yo sigo con mi postura pero pero veo que las afp tienen un grave problema de comunicación no sé si el sistema en general que bueno que tocaste este tema porque al disculpa al escuchar tus explicaciones como que de repente uno no siente como que que es algo malo entonces pienso que deberían trabajar una comunicación en la línea de los argumentos que tú estás usando para defender que esos fondos se mantengan hasta el final del proceso te agradezco muchísimo y quedo encantada por la invitación y dispuesta pues acompañarlos a ese espacio y si te digo que de verdad el sistema dominicano de seguridad social necesita más información que le llegue a la gente información oportuna información veraz llevarle talleres educarlos y no solamente es la afp tiene la responsabilidad que lo pueden asumir como labor social como parte de su programa responsabilidad social sino que las entidades públicas del sistema también deben empoderarse de esa necesidad de esa avidez de conocimiento que tiene que tener la gente para asumir con mayor objetividad sus derechos y deberes dentro de nuestro sistema ya la escucharon ley milora sus argumentos para que la gente no retire el 30 por ciento de sus fondos de pensión y quiero que ustedes en la cajita de comentarios también deje su opinión positiva o negativa después de escuchar a esta asesora independiente en el tema del manejo de fondos de pensiones muchas gracias muchas gracias